El mundo del vallenato perdió a uno de sus grandes exponentes con la muerte de Omar Gélez, el martes 21 de mayo en la clínica Erasmo de Valledupar. El famoso cantante, compositor y acordeonero falleció a los 57 años tras sufrir un paro cardiorrespiratorio. El artista solo hace unos días había lanzado una emotiva canción titulada Lo que vivió mamá. Dejó una profunda marca en el género vallenato. Dicha canción fue dedicada a su madre Hilda Suárez y también para su esposa Maren García y madres de sus seguidores, conmemorando el Día de la Madre. En un video publicado en sus redes sociales, el cantautor expresó, esto es para ti mamá y para ti compañera de mi vida, rindiendo homenaje a las mujeres más importantes para él. Para nadie es un secreto que el cantautor sentía un gran amor por su madre, la señora Hilda Suárez, a quien compuso varios de sus éxitos. En algunos videos Gélez mostró a sus seguidores y amigos lo orgulloso que se sentía por su mamá y le agradecía por haber sido excepcional para él. Hoy recuerdo cuando a mi mamá le cortaban los servicios y salía con un balde a buscar agua donde los vecinos y algunos le decían que no, pero mi vieja berraca le puso el pecho a la vida y al mismo tiempo fue papá y mamá, expresa una estrofa de la última canción del artista. Cientos de fanáticos envían mensajes de condolencias y apoyo a la madre de este grande del vallenato. Se conoce por fuentes cercanas a la familia que a la señora Hilda Suárez no le habían dado la noticia del fallecimiento de su hijo solo hasta este 22 de mayo en horas de la mañana. Hasta el momento no hay declaraciones de la madre de Omar Gélez. Muchos de los fanáticos recordaron que en las letras del compositor en que expresa sus deseos para la vida de su madre y muchos afirmaron como una ironía que primero falleció él. Por ella lucharé hasta que me muera y por ella no me quiero morir, tampoco que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así. Estrofa de la canción Los Caminos de la Vida. Por medio de videos, Wilfran Castillo se ha mostrado devastado ante el fallecimiento del artista. Por su parte, el también cantante y compositor Silvestre Dangón ha dejado una imagen en su perfil de Instagram donde está abrazado con Gélez, pese que hasta el momento no se ha pronunciado sobre la muerte de su colega y amigo. Los seguidores de Omar Gélez llenaron las redes sociales con mensajes de despedida y tributos reconociendo que la última canción del artista parece ser una emotiva despedida. Ahora amigos, luego de ver el video, ¿qué opinas? Para nosotros tu opinión es muy importante. Las puedes escribir en la caja de comentarios. Espero que te haya gustado el video. No olvides suscribirte, activa la campanita para que estés informado de las mejores noticias. Nos vemos en la próxima.